¿Por qué eres capaz y comprometido? Porque hay quienes te necesitan. Porque quieres desarrollar tus habilidades y talento. Porque quieres servir a la patria. Si concluiste el bachillerato y tienes máximo 20 años de edad, estudia una de las carreras navales que la Secretaría de Marina Armada de México te ofrece. Informes en la instalación naval más cercana a tu domicilio. Secretaría de Marina. Gobierno de la República.